Hola, hola, yo soy Petunia y hoy vamos a dibujar dentro de Halloween. Pues seguimos con el tema del Halloween, así que vamos a comenzar. Para dibujar esta bonita muñequita disfrazada, vamos a hacer este... Vamos a hacer como siempre nuestro cuadrado, rectángulo, óvalo, círculo, redonda, cara, así... De esta forma, y vamos a hacer su golpecito de bolita aquí abajo, así de esta forma. Y ahora sí, me salió grande, grande. Pues ahora voy a comenzar con mi super mágico marcador, a hacer este... Pues lo que va a hacer sus ojitos, como siempre, sus ojitos kawaii. En este caso, pues como está disfrazada de calaverita, pues voy a hacer sus dos ojitos, sus bolitas, sus brillitos, para que se vea muy, muy tierna, muy tierna. Así que, voy a rellenar de una vez, con mucho cuidadito, para que me queden muy bonita, 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 bonita. Y muy tierna, muy tierna, muy tierna, muy tierna. Así que, de esta forma, vamos a pintarlos. O los puedes pintar al final, yo los voy a rellenar de una vez, porque se vea más bonito de una vez. Ahí, así. Y pues, vamos a hacerle, aquí es una arisita de calaverita, que va a ser este, como es un corazón, como volteadito. Así, de esta forma. Voy a hacerle estas onditas aquí, que es como una flor. Para todos los que nos ven en otros países, estas calaveritas, así, este, se decora uno la cara, de esta forma. Y se pinta uno, que florecitas, que, este, algunos, este, hojitas, o algunas, este, varias cosas, lo que quieras. Te puedes pintar tu cara, para hacer, este, pretender que eres una calaverita. Mira, de esta forma, es la boca, mira. Nada más hice una línea y unas rayitas, ¿sí? Y como te digo, pues, podemos decorarnos de diferentes formas. En este caso, voy a tomar mi marcador más delgadito, porque quiero hacerle aquí, este, unos círculos. Pero con el otro está muy grueso, así que van a quedar muy gruesos. Este, esta es la decoración que yo escogí para mi calaverita. Y mira, así, de esta forma, voy a ir haciendo los circulitos. Claro, tú te puedes hacer más bonitos, ¿verdad? Los voy a dejar sin pintura, porque los quiero pintar otro color. También aquí, voy a dibujarle una flor. Mira, pose el medio círculo, porque te cuenta que nada más se va a ver medio círculo de mi flor. En este caso, estoy haciendo esta parte de mi flor. Este se, espero la veas bien. Este, este es una flor. Del otro lado, deja que no quiero hacerte sombra. Voy a hacer la otra, de esta forma también. Así que voy a hacer la primera hoja. Aquí voy a hacer la otra. Y esta más. Y esta otra, así. De esta forma, está quedando mi muñeca disfrazada de calaverita. Ahora sí, voy a tomar otra vez mi marcador. Y pues voy a hacer lo que es su cabello, ¿verdad? En este caso, voy a hacer su cabello hacia acá. Una línea así. Y de este lado, hacia acá. Aquí en la frente también podemos poner alguna decoración. Yo voy a poner este corazoncito. Así. Espero lo veas. Y estas, este, como gotitas. No sé cómo se llaman en realidad, pero como estas gotitas. Que yo les llamo gotitas, así. Para, este, decorar lo que es su frente. Ahora voy a subir la línea hacia acá. Porque este es como su, su, su cabello, ¿verdad? Y voy a hacer esta otra línea hacia acá que voy a juntar. Y esta otra línea hacia acá. ¿Ves? Y aquí cierro bien toda mi cara. Así es como voy a hacer mi calaverita. Y pues aquí voy a hacer las líneas de su cabellito. De esta forma. Ahí así voy a hacer su, este, línea de su cabello. Y aquí le voy a dibujar flores. Y a ver si me sale. Este, aquí para mis flores solo voy a hacer como... Voy a hacerlo con el lapicero mejor, más delgadito. Espero lo puedas ver muy bien. Voy a hacer este, como onditas. Mira, si voy a empezar en onditas, onditas, onditas y cierro. ¿Sí? Y voy a empezar onditas, 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 onditas y cierro. Pero no importa que no cierre a toda la vuelta. Pero voy a hacer onditas y voy a ir cerrando. Y voy a hacer onditas y voy a ir cerrando. Lo que quiero hacer es, este, como esa flor de... Nosotros tenemos una flor que a lo mejor también la conocen en otros países. Pero solo a lo mejor se llama diferente. Esta flor, nosotros la conocemos como flor de cempasúchil. Cempasúchil, así. Y esta flor la ocupamos mucho cuando son las celebraciones del Día de Muertos. Esta flor, este, es casi, bueno, más bien siempre es de color como naranja, amarilla, huevito. Así de ese color eso. Estas flores están bonitas y huelen, huelen también muy, muy bonitas. Tienen un olor que, pues, este, tú si las hueles y las conoces, dices, oh, esa flor, eso, eso huele a cempasúchil. Así es esta flor. Así es esta flor y eso es lo que estoy poniendo a mi bonita cabraverita aquí arriba. Te digo que solo son curvitas y cierro, curvitas y cierro. Porque si está como esta flor, tiene como muchos, 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 muchos pétalos. Pero todos son como muy curveaditos. Así es como está quedando mi flor. Y aquí pongo una hojita para cerrar. Ahí espero la puedas ver muy, muy bien. Y, pues, vamos a seguir con su cuerpo. En este caso, pues, le voy a hacer un vestidito. Y, este, voy a hacerlo de esta forma. Voy a agarrar aquí así, de esta aquí. Voy a cerrar acá también, ¿sí? Voy a hacer, este, una curvita. Aquí así, mira, así. Y una curvita de este lado. Porque aquí va a ser como su falda. Así, de esta forma. ¿Ves? Ahora, pues, la voy a hacer bien larga hasta abajo. Bueno, no tan larga. Porque, claro, entonces ya no nos saldría como kawaii. Así, de esta forma. Más o menos así. Y aquí, aquí abajo, voy a hacer esta curva. Porque, vas a ver, ¿qué pasó? Vamos a hacer esta curva. Así, no muy derecha, no muy chueca. Algo así. Y voy a hacer como si tiene un fondo. Algo así, de esta forma. Espera. Y voy a hacer otra vez, otra línea que no sea pareja. A ver si puedes ver bien. Ahí, voy a ir poquito a poquito. Como para allá, como para acá. Y ahí. Y ahora sí voy a bajar como lo que va a ser el rayito de mi faldita. Ahí así está su faldita. Yo quiero hacerla bien, con bien muchas decoraciones. Así que aquí le voy a poner unas flores. Que también voy a hacer un circulito. Le voy a hacer dos pétalos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pétalos. De esta forma. Y todo esto lo voy a colorear, ¿ok? Puedes colorear del color que quieras. Yo te estoy dando las ideas, ¿sí? Tú lo coloreas del color que quieras. Para que no hagamos mucho, si me tarde mucho. Voy a hacer acá otra nada más. Pero es para que veas como lo estoy haciendo. Así, de esta forma. Voy a ir haciendo mis pétalos. Y mira, ya me quedó una chueca y una más derecha. Pero bueno, y aquí le voy a poner sus hojitas. Y otra acá abajo. Así, de esta forma. Y si quieres, puedes hacer aquí como más decoraciones. Y que se vea muy bonita. Para que nuestra falda nos quede bien, bien, bien bonita. Mira que sí. Le voy a hacer un corazoncito y ya. Ya, para que no te me aburras tanto viendo cómo le hago, le hago, le hago. Ahora sí, voy a bajar aquí su mano. Y voy a sacarla aquí así, hacia acá. Voy a doblar. Esta va a ser como la manga. Y aquí voy a hacer así. De esta forma está su manita, de este lado. Sí. Y de esta otra la voy a agarrar hacia acá. Voy a seguir derecho. Sí. Voy a hacer este circulito. Que quiere decir, pues los que no saben, que este está agarrando algo. Y voy a cerrar otra vez hacia acá. Y aquí voy a hacer la manga. Algo así. Sí. ¿Y qué está agarrando? Vas a decir, oh, pues está agarrando otra flor. Pero, pues te digo que mi marcador está muy gordo. Lo voy a hacer con mi marcador delgadito. Voy a hacer una de estas igual. Voy a hacer, este, curvita, curvita, cierro. Curvita, 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 cierro. Curvita, 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 cierro. Y así voy a seguir todo alrededor para que mi florecita de cempasuchis le quede muy bonita, ¿sí? Así es más o menos las florecitas de cempasuchis. Ahora ya está, dije cempasuchis, cempasuchis, así. Y pues voy a bajar el tallito, ¿sí? De esta forma creo que lo hice muy gordo. Pero bueno, ahí está. Y aquí voy a ponerle como una hojita así. Ahí está. Ve, 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 ve. Qué bonita, qué bonita, qué bonita me está quedando. Y pues ya casi que la terminamos. Ya nada más le voy a poner aquí unos como pequeños rayitos de la falda, ¿sí? Así. Y voy a hacerle aquí su, este, corte de estas. Estoy pretendiendo que es una blusa de esas, este, estilo, este, no sé si tienen. Hay blusas de este tipo que todas, este, no sé si las conoces. Son como bordadas, ¿verdad? Yo le voy a hacer así como un, aquí, unas figuritas, ¿no? No voy a hacerle exactamente un bordado porque no sé cómo sería. Pero aquí le voy a poner como flores para que, es un, pretender que está una blusa bordada. Y no sé si, en todas partes hacen blusas de este tipo. En Puebla, en Oaxaca. No sé exactamente si hay una región en específico que tengan su origen. Pero yo las he visto por todas partes. Así que, así, de esta forma es como quedó nuestra calaverita. ¿Ves? Espero te haya gustado. Déjame, vamos a borrarle aquí. Y Tanta Ruan, pues así me quedó. Y aquí siento como que está aquí volando la flor. Así que le voy a poner un petalito más. Así. Y Tanta Ruan, así la coloreé. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal. Ver mis otros videos de Halloween. Uy, muy de miedo, muy de miedo, muy de miedo. Y, adiós. No olvides suscribirte a mi canal.